Alberto, Juan Weber, coordinador de fuerzas básicas del equipo Panza Verde. Alberto, ¿se realizan prácticas para quienes quieran integrar la categoría de sub-15? Buenas tardes, Meme. Sí, desde el día de ayer hemos hecho convocatoria para chicos nacidos en la categoría 2003 y 2004. Y bueno, tuvimos una buena concurrencia, ¿no? El día de ayer han llegado más de 150 niños y los hemos estado viendo en dos horas. Y bueno, hemos sacado buenos proyectos, ¿no? ¿Hoy todavía hay posibilidad de que muchos más niños puedan quedarse en esto, eh? Sí, sí, tenemos el campo desde las 4 de la tarde hasta las 6. Y en esas dos horas vamos a recibir a todos los chicos que gusten hacer la prueba, ¿no? Entendemos que hay chicos no solo de la Cadecer, sino que muchos municipios y departamentos heredaños. Sí, han venido, eso fue lo que nos llamó la atención, han venido muchos chicos de aldeas, han venido chicos de Santa Lucía, Milpa, Salta, Sanlucas, Chimaltenango, hasta Descuintla, ¿sí? Hay que aprovechar esa buena convocatoria, ¿verdad? Sí, 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 contentos, contentos por la presencia de chicos y bueno, esperemos que hoy sea igual y poder ver buenos niños, ¿no? Un buen futuro para el fútbol de Antigua. Las bases sin duda alguna lo que podría ser, como decís bien, el futuro de este equipo, ¿no? Sí, 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 como estamos viendo tenemos también una buena Sub-20, una buena Sub-17 y ahora estamos tratando de formar una buena 15 para que eso sea el semillero en un futuro de Club Antigua. De las otras categorías, hablando de 15 y 20, pues ascienden automáticamente y estaban en las categorías inferiores. Exactamente, en este momento han subido 15, a la Sub-20 han subido 15 chicos de la Sub-17, a la Sub-17 han subido 15 de la Sub-15 y ahora en la Sub-15 han quedado un grupo de 10, que esa es la base y ahora estamos tratando de juntar, de complementar con chicos de esta convocatoria. Perfecto, muchísimas gracias.